El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica manifestó a las autoridades de salud la urgencia de que se nombren especialistas en áreas descubiertas. Se trata de unas 25 plazas en especialidades como ginecología, ortopedia, cirugía general, pediatría y anestesia, las cuales consideran urgentes en hospitales como Tonifacio de Limón, Guapile, San Carlos y en la zona sur, el escalante Pradilla de Pérez Celedón y en Ciudad Neili de Corredores. Por esa razón, recomendaron tanto al Ministerio de Salud como a la Caja Costa Rica de Seguro Social cubrir estas plazas urgentes con los médicos quienes participarán en el próximo sorteo del servicio social obligatorio de especialistas. En el colegio precisan que algunas de estas plazas fueron ocupadas meses atrás por médicos graduados en el extranjero y que ejercían mediante el permiso temporal otorgado por el colegio. Sin embargo, el plazo de esa autorización ya caducó. En esos casos, los médicos deben volver a realizar y aprobar el examen de equiparación de títulos para volver a ejercer en el país. La fecha para el próximo sorteo del servicio social obligatorio para médicos será el lunes 26 de agosto.